Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Hanna Estrella, por si no me conoces, mucho gusto, bienvenido o bienvenida. No olvides suscribirte, darme una oportunidad y darle clic en esa campanita que está ahí para que te notifique cuando suba un video nuevo, ya que estaré subiendo videos nuevos los días miércoles y sábados. Así que sigue al pendiente de cada uno de ellos. Aquí te tengo una mascarilla que es la segunda parte, ya la habíamos hecho en el día miércoles te subí, pero esa fue una mascarilla natural. Aquí te traigo la segunda parte que es una mascarilla, la famosa mascarilla negra, que te va a ayudar a combatir todos esos puntos negros y espinillas. Es esta mascarilla, yo la compré en un local de belleza llamado Cosmeti Moda. A mí me costó $30 pesos y también he visto que las venden por Mercado Libre e incluso en muchos locales de belleza puedes adquirirlos, ya que ha sido muy nombrada y la verdad está muy muy buena. Espero que te guste y sigue viendo este video. Y también sígueme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Nos vemos! Vamos a comenzar con la aplicación de nuestra mascarilla. Si tienes tu cabello suelto te recomiendo que lo sujetes o en todo caso te pongas una cinta como lo hice yo para que tus cabellos no estén interviniendo con todo el proceso. Otro punto muy importante aquí es que esta mascarilla la vas a realizar una vez a la semana debido a que a algunas personas tal vez puedes dejarles enrojecido el rostro y también te recomiendo que la hagas como última actividad de tu día. Después de un baño es perfectamente recomendable ya que tienes los poros abiertos y te va a ayudar muchísimo más a combatir esos puntos negros y espinillas. En todo caso si tú no te bañaste y te la quieres aplicar también te puedes lavar la cara con agua caliente o en todo caso acudir a una vaporización. Calientas agua, te pones una toalla en la cabeza y vas a esperar en una bandejita la pones el agua y te colocas hacia abajo con la toalla cubierta para que te dé la vaporización y se abran perfectamente bien tus poros. Esto es de acuerdo al tipo de piel que tú tengas, si tienes muchos puntos negros y espinillas o en todo caso nada más te la quieres aplicar así, lávate tu rostro con agua caliente y comienzas a aplicarla. Esta mascarilla yo la he usado, se me hace muy muy buena. En este caso yo voy a comenzar a aplicarla con mis dedos porque se me hace muchísimo mejor de manejarla ya que es un poquito espesa su consistencia pero realmente es muy buena. Si no has escuchado nombrarla te recomiendo que la busques como mascarilla negra y seguramente la vas a encontrar en tu localidad y créeme que te va a ayudar muchísimo. Entonces yo la voy a comenzar a abrir. Aquí recuerda que si eres chica no debes de tener absolutamente nada de maquillaje. Y vamos a empezar a subir la mascarilla. Es de consistencia espesa. Aquí puedes ver cómo se ve. Hay unas que también son caseras pero en todo caso a mi realmente me gusta más comprarla ya que está en este sobrecito y es muy práctico. Simplemente se dejar aquí y vamos a comenzar a aplicar. Ten mucho cuidado con el área de los ojos ya que es muy delicada esa área, el área de las cejas. Y la vamos a aplicar específicamente por la zona donde tenemos esos puntos negros y espinillas. También te vas a esperar a que se seque. No hay un tiempo límite realmente para que yo te diga. Te vas a esperar un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque cada piel es diferente y absorbe diferente lo que estamos aplicando. A algunas personas puede que se les seque muchísimo más rápido que a otras. Entonces yo te recomiendo que en este caso cuando ya veas que tu mascarilla está completamente seca vas a comenzar a retirarla jalándola. Nuevamente vamos subiendo todo, todo el producto para comenzar a aplicar. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado con el área de los ojos ya que es muy delicada. Incluso si tú eres un poco de piel más delicada puede arderte en los ojos. Entonces con incluso tenerla aquí aplicada ya estás llorando, ya te están ardiendo los ojos. Entonces ten mucho cuidado como la vas aplicando en esta área. Y realmente se me hace muchísimo más fácil de aplicarla con los dedos ya que si usas una palita siento que no vas a lograr entrar perfectamente bien en esta área. Bueno, aquí en mi caso yo en esta área sí tengo mis puntos negros. Esta mascarilla también la puedes encontrar en una presentación más pequeña y es exclusivamente para el área de la nariz. Yo la compré grande para aplicarla por todo mi rostro. Siento que es muchísimo mejor ya que pues si también haces un gasto pues de una vez aplicas en todo tu rostro, no nada más en el área de la nariz. Como puedes ver es muchísimo más fácil de trabajar con los dedos. También debes de tener tus manos perfectamente limpias para comenzar a utilizarla. Y la verdad se me hace una mejor aplicación en este caso. Y así es como nos queda aplicada nuestra mascarilla negra. Vamos a esperar hasta que se seque por completo. Como ya te había dicho anteriormente, no te voy a poner un tiempo límite. Puede ser media hora e incluso más o incluso menos. Depende del rostro de cada persona porque puede ser que tu piel a lo mejor absorba muchísimo más rápido las cosas y se seque muchísimo más rápido que otras personas. Entonces simplemente hasta que esté completamente seca. Y como vas a saberlo, pues te vas tocando a que ya no se pegue tu dedo y no transmita nada de esta mascarilla en tu mano, en tu dedo. Y ya vas a saber que así está seca. Y vamos a proceder a quitarla. Entonces vamos a esperarnos hasta que se seque. ¡Gracias! ¡Gracias! Te recomiendo que si eres de pie delicada, realmente utilices la otra opción de mascarilla ya que está el momento de estarla quitando. Si tú eres muy delicada e incluso no aguantas mucho el ardor, sí te va a doler un poquito porque también aparte de quitarnos los puntos negros y espinillas, pues nos está ayudando a una depilación ya que al momento de jalar, pues sí nos va quitando todos esos bellitos que tenemos. Entonces sí te recomiendo que sigas la opción que te dejé de mascarilla natural si no te gusta estar sufriendo al momento de quitarla. Y por último lo que vas a hacer es lavarte tu cara muy muy bien con agua fría para quitarte todo todo esto. y ya como paso final vas a aplicarte tu crema hidratante. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es lavarnos nuestra cara y nos vemos. Como paso final te vas a lavar tu cara perfectamente bien para quitar el exceso de mascarilla que a veces se queda y que no se desprende muy muy bien. y ya te aplicas tu hidratante de tu preferencia. Te lo repito, yo te recomiendo que la hagas por las noches y nuevamente te digo, si tú eres de piel delicada y sufres o no te gusta estarte quitando ese tipo de mascarillas porque realmente sí se siente un poco de ardor pues simplemente te recomiendo la opción que te subí el día miércoles que es mascarilla natural que no te va a arder para nada y también es muy muy buena. En este caso de esta no te voy a decir ay no me enrojece la cara, claro que sí. En esta parte sí me quedo un poco enrojecida no es nada grave obviamente ya se quita por la forma en como se va jalando la piel pues obviamente sí te puede quedar un poco irritada tu piel. Hay chicas que incluso se las puede irritar más incluso a otras menos pero pues ahí cada quien sabe cómo es nuestra piel si tú eres chico o chica pues determina bien qué mascarilla te conviene si si es la natural o esta. Espero que te haya gustado mucho este video no olvides suscribirte, comparte mis videos sigue al pendiente de cada uno de ellos y no olvides también dejarme tus comentarios y sugerencias que las tomaré mucho en cuenta. Les mando saludos muy especiales a unas personitas que me han estado siguiendo y apoyando Andrés Muñoz, Denise Olivares, Najla Silva, Juana Vega, Lips Ramírez, Manami Ortiz, Evelyn González, Maffer Music, Daphne Cisneros, Gabriela Rivas, Asiramne Hernández, Ana Bellerod y Juanita Ceñeriz. A todos les mando un beso muy muy grande muchas gracias por su apoyo y a todos los demás que están suscritos a mi canal les mando un beso también muy grande muchas gracias por todo su apoyo y sigan compartiendo mis videos y al tanto de cada uno de ellos. Nos vemos.